No lo he visto. Máquina de guerra. Máquina de guerra. Máquina de muerte. Máquina de muerte. Empezó septiembre. No. Amigos, ¿cuántos meses más? ¿Cuántos meses más? Dios. Dios, estoy cansada de escuchar a mis vecinos coger. Todos sabemos que se puede. No, no, todo no. Eso no es mental. Amigos, me aguanto el frío. El hambre. Me aguanto todo en esta vida. Pero en septiembre es sin Paki, sin PAP. Cambio, tienes que resistir. El destino del planeta está en tus manos, literalmente. Amigos, quiero que sepas y lo digo. Septiembre es un mes donde en México siempre tiembla. Yo voy a prometerle algo al universo. Universo, te prometo que si no hago nada en este mes, tú ya sabes a lo que me refiero, Dios. No va a temblar. Si tiembla, es porque he caído en las maldiciones del FAP. Te presentamos al cañita. Cuando llegues a Perú, te vas a desestresar. Camila, ya está trepando techos. Camila, ya quiere ser género. O sea, va a ser un mes completo. ¿Cómo? No entendí código. Va a temblar a diario entonces. Si tiembla, es porque ha pecado. Si tiemblo, es porque he pecado, Dios. Pero aguantaré. Yo resistiré. Hasta el final. El CISTIFIRE siempre va a temblar. Septiembre es insatisfactor. No durarás ni cinco segundos en este reto. Ay, no. Si pecas, que ya paga. Estoy preparado para el trato duro. Estoy preparado para el trato duro. Estoy preparado para el trato fuerte. Estoy preparado para el trato fuerte. Dicen que estoy loco. Dicen que soy loco. Loco, pero loco. Loco, pero loco. Yo lo que quiero es saltar de un avión. Yo lo que quiero es saltar sin un avión. Mi ganso no descansa ni en septiembre. Esos ganso. Amigo de boludo.